El mismo cielo, el mismo mar Me acerco en una embarcación y ahí están mis gaviotas que se echan a volar Igual que vuela la canción que canté tantas veces recordando así mi hogar Este es mi puerto en un rincón del mundo En donde en un segundo me siento ya feliz Y en este muerto, muerto de mis amores Los niños del Pileo hoy cantan para mí En el muelle pasear una niña con un niño Como ayer fuimos tú y yo Tomados de la mano van y yo sé, sé muy bien Cuál es su conversación Y sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el mismo cielo azul Un día aquí se jurarán que jamás se dirán un adiós como hice yo Este es mi puerto en un rincón del mundo En donde en un segundo me siento ya feliz Y en este muerto, muerto de mis amores Los niños del Pileo hoy cantan para mí Este es mi puerto en un rincón del mundo En donde en un segundo me siento ya feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!